¿Me está diciendo que alguien quería asesinar a mi hija y a ese muchacho? Sí, señora. El peritaje lo demuestra. Y además coincide con la declaración de Iñaki Herrera. No, 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 no puede ser. Mi hija no tenía enemigos. No, 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 comandante. Me niego a creer en esa posibilidad. ¿Quién querría acabar con la vida de los jóvenes? Iñaki la señala a usted como responsable. ¿Qué? Valeria, ten cuidado. Esa señora ya hizo que perdieras tu trabajo. No voy a decir que quiera hacerte algo peor como a mí. ¿Sabes que eres la segunda persona que me dice lo mismo? Mi jefe también cree que pueda hacerme daño. ¿Él la conoce? No sé. No sé exactamente, pero... ahora está en un grave problema por culpa de la señora del sol. No me extraña. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Digo, si no interfiere con tu trabajo. No, no hay problema. Confío en ti. Resulta que mi jefe tiene una cadena de tiendas, pero se hizo de muchas deudas. Y Grecia del sol las está comprando. Claro. Quiere acorralarlo, llevarlo a la quiebra, para luego quitarle su negocio. Sí, él opina como tú. Pero espero que aún podamos salvar la cadena de tiendas. Grecia tiene tanto dinero y tanto poder que no dudo que logra arruinarlo. Comandante, yo no sé en qué se basa ese muchacho para hacer una acusación tan grave. ¡Es absurdo! El joven dio una declaración muy completa de todo lo que usted hizo para separarlo de su hija. Hice lo que cualquier madre haría cuando sabe que un oportunista quiere aprovecharse de su hija. Pero jamás llegaría al grado de querer asesinarlos. Por favor. Yo solo le repito lo que Iñaki declaró. Comandante, se trata de mi hija. Es más, yo estaba dispuesta a aceptar a ese muchacho con tal de que mi hija no dejara esta casa. Está hablando con una madre, por Dios. Yo sigo queriendo mucho a Cristina. ¿Sabes qué creo? Creo que a ella le gustaría que el padre Juanco y yo te cuidáramos mientras te recuperas. Eso es lo que yo creo. Ustedes no tienen ninguna necesidad de aguantar un convalesciente. Bueno, siempre y cuando no te toque las curaciones y ya has venido. Gracias. De verdad, no sé cómo hubiera resistido y aguantado todo esto sin ti. Acepto tu ofrecimiento. Pues ya está. Uy, pues me da gusto. Solo así me voy a sentir más tranquila por tu seguridad. No dudo de su palabra, señora, pero la declaración del joven contradice muchísimo su argumento. Pues siendo así, yo tengo que hablar con ese muchacho. Tengo que escuchar de su propia boca lo que él asegura. Claro, como usted prefiera. ¿Y sabe qué? Me gustaría que me acompañara. Por supuesto. Para mí también sería importante estar presente en esa entrevista. Permítame. Voy por mi bolsa y nos vamos. Claro. Germán, está pasando algo muy grave. Necesito que me alcances en el Hospital Sacramento. Estoy saliendo para allá. Así que ya sabes que Iñaki te acusa de haber asesinado a tu propia hija. Si me llamaste es porque quieres lavar la sangre de Cristina con la sangre de alguien más. Algo que jamás le pedirías al ético de Sebastián. te voy a demostrar que soy indispensable en tu vida, Grecia. Te lo garantizo. Con el señor Prueba estábamos llevando un juicio por fraude. Si decide dejarnos al despacho va a perder muchos ingresos. Estos clientes son más pequeños y creo que nadie habló mal de usted con ellos, licenciado. ¿Les hiciste las llamadas de seguimiento de siempre? Sí, y todos están contentos con el despacho. Gracias, Mónica. No me había puesto a analizar caso por caso como tú lo estás haciendo y ahora veo que esto nos puede llevar a la quiebra, compadre. No te desesperes, Héctor. Te recuerdo tus propias palabras. Si fuimos capaces de levantar este despacho de la nada podemos volver a hacerlo. No, pero si no lo dudan. Pero me da coraje que tengamos que volver a empezar por culpa de Víctor Urdaneta y sus calumnias. A ver, Héctor, ya te dije que tú no tienes por qué pasar por esto. Yo no voy a permitir que tus finanzas personales se vean afectadas, ¿sí? Y por supuesto las tuyas tampoco, Mónica. ¿Y mi mamá dónde fue? Fue con tu papá a comprar unos medicamentos. Oye, me tengo que ir. ¿No te molesta que te dejes solo? Para nada. Gracias por venir. Y ya quedamos. Cuando tus papás se regresen a Baja California el padre Juanco y yo te vamos a cuidar. Lo que me faltaba encontrarme contigo en este lugar. Iba a tener que aguantarse, señora, porque mientras usted esté con Iñaki yo me quedo con él acompañando. Me quedo con él. Este folder no estaba así Yo no lo moví Elizabeth, tú abriste mi archivo personal No, Víctor, tú sabes que yo no tomo tus cosas para nada ¿Y tú, Jennifer? ¿Has entrado a mi estudio? Jennifer, si tienes algo que decirnos, te pido que seas sincera ¿Te has puesto a hurgar ahí adentro? La verdad es que sí, señor, sí estuve en su estudio Qué insolente eres Si estoy aquí, es para hablar de algo que solo le atañe a mi familia Y no pienso hacerlo delante de ti Yo no soy de su familia Así que vale, ella tiene todo el derecho de estar aquí Si quiere hablar conmigo, será delante de ella Chicos, por favor, la señora tiene derecho a pedir privacidad Sí, y la tendrá No voy a salir corriendo a contar lo que se habla aquí, pero me quedo Iñaki sigue muy delicado y alguien tiene que protegerlo Vaya, parece que estás más enterada que yo de las acusaciones de este muchacho ¿Cómo te atreves si quieres sugerir que yo puedo haber asesinado a mi propia hija? Te dije que no entraras en mi estudio, Jennifer Te di una orden directa Ya lo sé, señor, pero ya la señora Elizabeth ya me regañó por eso Pero es que me da mucha vergüenza ¿Y no me dijiste? Espero que tengas una muy buena explicación, Elizabeth Mira, la pobre Jennifer dice que ya está harta de que no sabe nada Y quiere leer cosas de tu biblioteca para irse cultivando Sí, pero no se preocupe, ya quedamos que voy a leer aquí en la sala Y cuando yo me termine un libro, pues la señora va a entrar para buscarme otro Sí, sí, ese fue el trato ¿Pero por qué estás tan enojado, Víctor? Ay, no Ay, no me diga que se le perdió algo No, no De pronto pensé que mis cosas no estaban como yo las dejé Pero quizá yo mismo las moví en alguna distracción Eso es lo que vi El otro auto venía a gran velocidad para alcanzarnos Cuando se nos emparejó, se nos echó encima Con toda la intención de sacarnos de la carretera Sí, eso es lo que me dijo el comandante Cantú Pero es inaudito, ¿quién querría hacerles daño? Usted, señora Usted que a toda costa quería que su hija y yo no nos amáramos No, yo no soy una asesina Yo jamás hubiera hecho algo que pusiera en riesgo la vida de mi hija Comandante En este momento no me importan las acusaciones de este joven Lo que me urge es que usted encuentre al conductor de ese auto No puedo creer que alguien quisiera asesinar a mi hija Lo lamento, señora del Sol Pero el peritaje indica que así fue Entonces, si lo que dice este joven es verdad Yo quiero encontrar a ese asesino Y hacerlo pagar Ni se te ocurra, Sebastián Somos socios y compadres Y si nos quedamos sin clientes y sin dinero, va a ser parejo Ya sé que eres muy orgulloso Y no vas a aceptar que yo te dé nada sin que te lo ganes Pues no es orgullo, es solidaridad Tampoco voy a hacer leña de árbol caído Tú sí sabes cómo levantarle el ánimo a uno, ¿no? Ay, abogados, ¿a poco sí podemos irnos a la quiebra? No, no lo voy a permitir, Mónica Lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con nuestros viejos clientes Esos que nos dieron a conocer como un despacho de prestigio Eres brillante, compadre Claro, ¿lo has dudado? Bueno, tenemos muchos contactos en provincia Tú vas a comenzar a llamarlos, Mónica Ahora mismo Vamos a mi oficina Ahí tengo los directorios más antiguos Yo te voy a decir por dónde empezamos Pues a trabajar Es la única forma que conozco para salir adelante Gracias ¿Dónde estarás, Valeria? Valeria, por favor no me digas que estás preocupada por la señora del sol Es que la señora estaba realmente sorprendida Yo sí creo que su dolor por la muerte de Cristina es real, es sincero Bueno, era su madre Ah, no te engañes Esa mujer puede ser una gran actriz Con tal de salirse con la suya ¿Y si no fue ella? Si de verdad la arrebataron a su hija Y está sufriendo con desesperación ¿Sientes compasión por ella? Es que no es eso Es algo más fuerte que eso Es como si sintiera su dolor Lo siento aquí en el pecho No, es que no, no deberías Esa mujer no merece la compasión de nadie ¿Y si estuviéramos equivocados? Ten cuidado, Valeria Me doy cuenta que no puedes odiar a Grecia No, no puedo Pero sí puedes temerle No dejes que se acerque a ti No permitas que te haga un daño irreparable como el que me hizo a mí Germán ¿Ya estás enterado de las acusaciones de Iñaki en mi contra? Sí Pero tú no tenías por qué exponerte a un disgusto viniendo a verlo Es el colmo Pero ese muchacho, ¿quién cree que soy? Yo no soy una asesina Tranquila, Grecia Eso carece de fundamento A mí me consta que la señora y su esposo estuvieron buscando desesperadamente a su hija Cristina No lo dudo Pero comprenderá que tenemos que hacer las averiguaciones correspondientes Eso no me asusta, por favor Si algo he adorado en mi vida es a mis hijas Si hubiera podido elegir, mil veces hubiera preferido la muerte a que me las arrebataran No esperaba verte tan pronto Pensé que tú y tu familia se iban a dar unos días de duelo ¿Qué? Deberíamos, pero no Lo que necesito hablar contigo no puede esperar ¿Tendrás unos minutos? Claro, claro Por favor, pasa al estudio Gracias Con tu permiso, Risa Pasa, pasa, pasa Oiga, señito Ese es el esposo de la ricachona, Issa, la Grecia del Sol El señor Vargas Montero Pues pobre Pues con razón trae esa carita, ¿no? Jennifer, ¿por qué no te vas al jardín? O a algún otro lado Porque cuando te pones así Me sacas de quicio con estas actitudes Grecia ¿Diste a entender que te arrebataron a tus hijas? Como si a Elena hubiera pasado algo y ella está bien No sé, no sé Supongo que lo habré dicho porque estoy preocupada por Elena Insisto en que no tienes por qué soportar este tipo de cosas Le pido que a partir de ahora este asunto lo trata directamente conmigo O con el señor Vargas Espero poder darle noticias lo antes posible Por lo pronto Tenemos que profundizar en la declaración del joven Herrera Yo entiendo que Iñaki está alterado y... Y no dudo de su testimonio Pero sí de esa acusación Señora, me retiro Por favor, comandante Le ruego que llegue al fondo de este caso El asesino de mi hija tiene que aparecer Hasta luego Hasta luego Te ofrezco algo de beber No, Víctor Gracias Admiro tu fortaleza Los primeros días de mi duelo por mi Andrea los viví como en otra dimensión No sabía del tiempo, los días, las noches Me daba lo mismo Estás describiendo mi estado de ánimo Y ahora comprendo que hayas salido a pelear con Sebastián A tratar de aclarar el asesinato de tu hija El dolor está fortaleciendo nuestra amistad Por eso estoy aquí Solo tú puedes entender lo indignado que estoy con Grecia ¿Cafecito? Uy, gracias Este café me va a caer bien Lo necesitas Si yo estoy indignado No me quiero imaginar como estás tú ¿Se atrevió a acusarme de matar a mi propia hija? Eso me duele Me duele mucho No estás sola, Grecia Me tienes a mí Y te juro que no voy a descansar hasta dar con el asesino Yo no voy a estar en paz Hasta hacerle justicia a mi Cristina Yo tenía la esperanza de que Grecia y tú se unieran de nuevo Para apoyarse el uno al otro en este dolor No, no, ha sido todo lo contrario ¿Sabes? Hoy estuvo en la casa el comandante Cantu Supongo que para darles noticias Y, digo, como yo les ofrecí Le pedí que los mantuviera al tanto de todo Y, bueno, ¿qué les dijo? No tengo la menor idea Grecia sabe que yo no quiero divorciarme Pero actúa como si ya no hubiera ningún lazo entre los dos Habló con el comandante Y ambos se fueron sin informarme nada Bueno, eso es una falta de respeto Digo, aunque ella quiera separarse de ti Cristina era hija de los dos Bueno, ¿te das cuenta? Está pasando por encima de mi dolor como padre No se me ocurre quién podría querer acabar con la vida de alguien como Cristina Una chica tan tranquila, armónica, amorosa Era un verdadero sol Sí Yo la adoraba más que a mi propia vida Me quiebro la cabeza pensando quién ¿Quién pudo haber sido el criminal que se atrevió a arrebatarle la vida a mi niño? A menos Que lo que quisieran Es matar a Iñaki No, no creo Ese muchacho no debe importarle a nadie O sí Grecia ¿A ti se te ocurre a alguien? ¿Pero cómo no lo pensé antes? Nuria Nuria La madre del hijo de Iñaki Ella era la única interesada en ver muerta a mi hija Esa maldita Me sacó todo el dinero que pudo Nos chantajeó a todos Y claro, cuando vio que ya no podía explotar más la situación Entonces quiso acabar con mi hija ¿Y qué ganaba Nuria con eso? Pues darle un padre a su bastardo A ver, suena espantoso, pero tiene lógica Se ve demasiado ambiciosa como para conformarse con una pensión Maldita desgraciada Ahora mismo voy a ver a Enrique para que me lleve con ella No, Grecia No, 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 no Yo no te voy a dejar actuar por impulso El sufrimiento que estás viviendo no te deja pensar fríamente Y mi obligación es protegerte Está bien Entonces vamos con Cantú Todavía debe estar en el estacionamiento ¿Y sabes con qué otra me salió Grecia? Con que necesita un retiro para superar el duelo Pero solo se irá con él Bueno, eso me suena que quiere poner distancia contigo Pero claro Claro, para volver con todas sus fuerzas Y obligarme a aceptar el divorcio Sabes, Rolando A lo mejor no es tan mala idea Mira Me he dado cuenta de que tu esposa Nunca te participa de sus decisiones en la empresa Bueno, ahora es lo que menos me importa Lo sé Pero podrías aprovechar su ausencia Para demostrarle tu valor en la empresa Para darle peso a tus acciones Como dueño de ese gran emporio Tú no tienes necesidad de hablar con Cantú Ni con nadie Deja esto en mis manos Yo te prometí ayudarte No sé, no sé Grecia No te engañes Yo sé por qué me hablaste Tú no quieres dejar impune la muerte de Cristina Y sabes que el único que se atreve a ensuciarse las manos por ti Soy yo Está bien Pero no hagas nada Hasta que termine el novenario No quiero manchar estos días Con lo que tengo pensado hacer con Noria Así sí Y aprovecha para estar cerca de Elena Casi tuvo un shock nervioso por la muerte de su hermana Y necesita a su madre más que nunca Sí, pobrecita Elena está sufriendo mucho Ocúpate de ella Y recuerda como siempre Soy tu incondicional En las buenas Y sobre todo en las malas Gracias Valeria, ¿te sientes bien? Traes una cara como si hubieras visto a un muerto Gracias Tuve un enfrentamiento con Grecia del Sol Dijinos qué pasó Con lujo de detalles, por favor No sé cómo le hace a esa mujer Para que lo que dice sea tan creíble Llegó al hospital con el comandante Cantú A visitar Iñaki ¿Por qué fue con un policía? Pues porque para ella Iñaki es el culpable de la muerte de su hija Pero en cuanto la vio, Iñaki la culpó a ella Ya me imagino lo que se debe haber armado Ella lo negó y se indignó Le exigió al comandante que llegara al fondo de todo Porque ella quiere que el asesino de su hija pague lo que hizo Esa mujer se convirtió en alguien muy hábil ¿Quién lo diría? Usted habla como si la conociera muy bien, señor Ahora descansa, mi amor Todo esto que estamos pasando es tan triste Tan doloroso La verdad sí duele, mami Oye, ma ¿A dónde fuiste en la mañana? Me dijo mi papá que saliste sin decir nada No te preocupes No quiero abrumarte con mis problemas Pero yo quiero estar contigo siempre, mami Quiero que estés segura de que cuentas conmigo para lo que sea Gracias Lo sé Y ahora más que nunca lo tomo en cuenta, mi vida Me alegra, ma ¿Sabes qué he estado pensando, chiquita? Creo que sería bueno que... Que tú y yo juntas hagamos un viaje Tal vez eso nos ayude a recuperarnos De la pérdida de tu hermana Y a retomar nuestras vidas lo antes posible Me encanta que hables así de nosotras, ma Incluyéndome en tus planes Pero, no sé ¿Un viaje? No sé si este padre Yo creo que sí Creo que nos uniría mucho más Piénsalo Te prometo que lo voy a hacer, ma Te quiero, chiquita No te fijes en mi forma de hablar Dime por qué estás tan consternada Sí, Valeria, ¿por qué? No lo puedo explicar No me gusta ver mal a Grecia del Sol Incluso después de todo el daño que te ha hecho Sí, me afecta Me afecta verla así Me afectó ver su dolor No me digas que te compadeces de ella Valeria Esos sentimientos no son naturales Yo no sé si usted me sugestiona Pero hay algo en esa mujer Que me intriga demasiado Y ahora no solo por usted Sino también por mí Voy a investigar más sobre ella No me explico tu actitud No, yo tampoco Solo sé que estoy dispuesta A averiguar todo sobre Grecia del Sol Absolutamente todo Necesito saber por qué me siento así Cuando estoy cerca de ella Y creo que la respuesta está en su pasado Aquí tiene, señorita Si necesita algo más, me avisa Gracias De nada Buenos días, señor Buenos días Ay, perdón, señor Lo dejo de desayunar solo No, no, Jennifer Siéntate Mejor explícame por qué no me has dicho nada Sobre la desaparición de Anselmo Quedamos en hablar de esto Pues es que yo no quería molestarlo con eso Es que usted no conoce a la gente de mi barrio Si son bien canijos O sea que tú sabes dónde está el hombre No, para nada El comandante Cantú cree que su desaparición Tiene relación con el atentado que sufrió su tienda ¿Eso cree? Todos nos dimos cuenta que ese hombre tenía miedo La gente cree que... Sí, Anselmo se fue porque estaba amenazado Toma, ya, ya Me siento tan celosa de todas Que hasta me parezco la difunta Andrea Ya, ya A veces tus bromas se pasan de tono Pero tengo razón Me tienes muy abandonada Yo creo que me voy a buscar un novio Ándale Eso estaría muy bien Te veo tristón Anda, dime ¿Cómo van las cosas con Valeria? Mal Valeria está muy molesta conmigo Si yo tuviera una rival como Grecia También me enojaría Pero si no son rivales, Yaya Grecia es muy imponente Guapa Importante Podría llamar fácilmente tu atención Podría Pero no me llama la atención Además, no creo que el pleito vaya por ahí Es por ese tipo misterioso con el que trabaja Valeria Y también por un muchacho que se llama Iñaki Yo sé que el señor Montesinos dice que Anselmo se fue porque me sirvió de parapeto Y pues que yo estoy mintiendo Pero le juro por esto que no es por eso ¿Y entonces? Pues es que a mí el Chemo me contó que andaba muy avergonzado Porque los vecinos se enteraron que yo pasé la noche con él Y pues quién sabe qué cosas se imaginaron Ya ve cómo es la gente ¿Y luego qué? Pues ya no le compraba nada Y claro, como el padre Juanjo nada más cree en la Valeria Y pues la gente le cree más a un cura que a un pobre diablo Pues peor pa'l Chemo Espero que no estés mintiendo Porque a mí no me conviene que Anselmo aparezca Y Sebastián lo intimide para que se retracte Pero yo no sé dónde anda el Chemo Más vale que ande muy lejos Porque Montesinos se agarraría de él para pelear la custodia de su hija Y lo que menos quiero es que Sebastián recupere su felicidad A ver, hijo Explícame que no te entiendo Mira, Yaya, por un lado dice Iñaki que fue Grecia la que atentó contra la vida de Cristina Su hija Ay, pero eso es muy fuerte Pues sí, sí, sí Pero entre Iñaki y el jefe de Valeria están haciendo que ella desconfíe de Grecia Y como Grecia hizo que la despidieran de ajenitos vulnerables Pues Valeria les cree ¿Y tú qué crees? Ahí está el problema, Yaya Yo estoy seguro que Grecia no es capaz de matar a nadie Pues entonces Valeria se va a tener que aguantar Porque cuando mi nieto cree en alguien Es leal como ninguno Te escuché hablando con esa delincuente ¿Qué? Ahora espías desde los rincones A lo mejor lo aprendí de ti Pero no escuchaste nada que atentara contra tu Sebastián Entonces no entiendo por qué entras aquí tan enojada ¿Te parece poco que prefieras que no aparezca ese hombre, el tal Anselmo Con tal de que Sebastián no recupera a Camila? Sí, me lo parece Papá, si Jennifer está mintiendo Si ese tipo se fue por miedo a que le hagan algo Tú te estás poniendo de lado de los asesinos de tu hija Date cuenta No, Pamela No digas tonterías Sí, papá Odias tanto a Sebastián Estás tan obsesionado con que pague la muerte a mi hermana Que no te estás dando cuenta que puedes cometer un gran error De verdad, lamento mucho no haberte podido acompañar anoche en la misa de tu hija Cristina No te preocupes Fue la última y ahora me siento peor que el primer día Es que estoy llena de dolor, de rabia Tengo coraje, mucho coraje Me lo imagino Lo sé Y eso es otra cosa que nos une Soportar que nos acusen de ser los asesinos de nuestros seres queridos De verdad, yo confío que pronto se aclare lo del asesinato de Cristina Así lo espero Y también el de tu esposa Sebastián Yo sé que no podemos programar nuestro destino Pero no es justo que tú y yo estemos pasando esto No, no, no lo es Y espero que esa acusación no te cause problemas con tu empresa Tienes una gran reputación Y no quiero que te pase lo que a mí ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Mi despacho se está cayendo a pedazos Se está quedando sin clientes Gracias a que Víctor se encargó de hacerme ver como un criminal ante ellos Qué barbaridad Pero tú sabes que yo siempre he creído en tu inocencia Y soy tu cliente incondicional Ah, lo sé Y no sabes cómo te lo agradezco Vas a ver que hoy La gente que te da la espalda Muy pronto va a regresar a pedirte disculpas Ojalá Un abrazo solidario Claro, claro ¡Guau! 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 ¿Cómo necesitaba abrazarte? ¿Qué haces aquí? No, no quería verte Se me hizo eterno tener que fingir que estaba deprimida y a punto de shock Durante los nueve días de resas Ay, yo también me moría de ganas por estar contigo Pero pues si nunca he ido con frecuencia a tu casa Hubiera sido extraño para todos verme ahí Sí Yo creo que con una de las misas a las que fuiste Pues ya fue suficiente No podemos delatarnos, ¿verdad? Lo bueno es que cuando regreses de tu viaje Nos vamos a ver en la empresa ¿Lo sabías? Mi mamá quiere que nos veamos hoy mismo de viaje Pues sí, mi reina Pues ella me lo contó No, Jeremy Tienes que convencerla de que se vaya sin mí Dile que tú me cuidas y que vas a estar conmigo, ¿sí? Ay, Elena Mi reina está pasando algo muy grave Que no he podido contarte Tú tienes que irte con tu mamá ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya no me quieres? Es que si no hacemos algo Tú puedes ir a prisión ¿Yo? ¿Y yo por qué? Iñaki asegura que tu madre es la autora intelectual del asesinato de Cristina ¿Qué? Y como ella es inocente Pues ahora Grecia está sospechando de Nuria ¿Sabes lo que pasaría si tu mamá hablaba con esa mujer? Descubriría que tú eres la asesina de tu hermana Espero que a mi regreso Tú ya tengas a Camila a tu lado Ojalá y así sea Aunque el testigo de Jennifer está desaparecido Confío en que la policía logre encontrar al asesino de Andrea Confiemos en que así será ¿Sabes? A pesar de sentirme Destrozada Por haber perdido a mi hija Yo soy tu amiga Y no olvides que cuentas con todo mi apoyo Lo sé Y te lo agradezco Y tú sabes que cuentas con el mío Pero tienes que luchar ¿Por qué se esclarezca el asesinato de tu hija? Sí Lo voy a hacer No lo dudes Pero tú Siempre vas a tener un lugar importante en mi vida En mis prioridades Ya ves Eres una gran mujer de Grecia Disfruta tu viaje con Elena, por favor No, Germán Yo no asesiné a mi hermana Fuiste tú Tú eres el único que sabía que mi hermana y Iñaki iban rumbo a Cornavaca Fuiste tú, Germán Ya te he dicho que lo único que quiero es ayudarte Cálmate, por favor Tienes que aprender a controlar esos nervios No puedo, Germán Tengo miedo Anda, venga Ven, ven, ven Pues tienes que lograrlo Porque tu mamá es una mujer muy inteligente Y viéndote así Pues va a terminar por deducirlo todo No, no, no Entonces No dejes que Nuria hable con mi mamá Y tampoco que hable con la policía, por favor Ella le puede decir que yo la contacté Para que hablara con mi mamá Y que yo organice todo esto Sí, mi herida Claro que sí Sí Oye, carnal Gracias por hacerme el paro de guardar esta chulada aquí Pues es que no quiero que mi chava la vea antes de tiempo Pues le quiero dar la sorpresota No, está padre Hasta con moño y toda la cosa, ¿no? Sí estás perdidazo, mi buena, ¿eh? Ey Algo hay de eso, algo hay de eso ¿Algo? Si fuiste capaz de comprarle un regalo tan caro a tu chava Es porque seguro te trae besando las banquetas, ¿no? Si lo sabré yo Que te la pasabas gorreándole hasta los chescos a las chavas Bueno Pues sí, pero pues esta morrita, mira No sabes Es la mera mera ¿Y de dónde sacaste dinero para un regalo así, no? No me digas que de tu chamba de chofer Porque a ver, ¿quién te la cree a mí? No te preocupes, muñequita Te juro que no voy a dejar que te pase nada Prefiero quedarme aquí contigo, Yermi No quiero ir con mi mamá a ese viaje, por favor Al contrario Tienes que ir Hacer que ella te sienta más cercana que nunca Y entre más días se tarden en regresar, mejor ¿Mejor? No, va a ser como un calvario para mí, no manches Si quieres que te ayude A que Nuria no te involucre en el asesinato de tu hermana Necesito que me des tiempo Para encargarme de ella Ok, ok Ok, está bien Voy a hacer todo lo que me pides Te lo juro Tenía mi taxi, ¿no te acuerdas? Y pues de trabajarlo ahí Pues fui ahorrando de a poquito en poquito Y ahorita tengo un sueldo que mira, no está nada mal Pero como para comprar una moto tan rápido Pues es que la compré a crédito, hombre ¿Tú crees que acá hay NF? Pues no, chavo La voy a estar pagando semanalmente Así, mira Está bien Oye, a ver A ver cuándo salimos juntos con nuestras chavas, ¿no? Ya es tiempo que nos las presentemos Y que se conozcan entre ellas Órale Órale, órale Me late, me late ¿Pero qué? ¿Quién es tu novia? Ya la conocerás Ya sé que me van a tachar de malpensada Ay, pero yo sí creo Que la Jennifer es capaz de todo Con tal de salirse con la suya Dios quiera que no, Jasmín Perdón, hija De por sí, aquí en el barrio Todos estamos muy mortificados ¿Todavía no saben nada de Chema? Absolutamente nada, hija Pues la Jennifer sí ¿Y qué debe de saber? Yo también lo creo Nosotros sabemos bien Que Jennifer estaba mintiendo Y que la vi con su novio El enmascarado ese Robando la casa de Sebastián ¿Y si el Chemo declaró a favor de ella? Ahora sí que pues Será por los favorcitos Que la Jennifer le hacía a él Le convenía, ¿no? Jesús, María y José Esperemos que no Sí, sí, diga con quién quiere hablar Jennifer, soy Chemo No, Chemo ¿Para qué me hablas? Pues que no ves que todo el mundo te está buscando Es que ya pasaron muchos días Quiero regresar con mi familia No No, 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 ¿cómo crees? Si tú regresas La policía te va a agarrar Y te va a hacer cantar, pues ¿No quedamos que era peligroso? Pues sí Pero no pensé que Tuviera que desaparecer Tanto tiempo No Es que ya ni siquiera Se trata de que cantes o no Si la policía te encuentra Pues esos dos Los que viste ahí En el video que tú me guardaste Pues Te van a matar Y luego van a matar a mí Pero ¿Y ahora qué hago yo? Pues mantenerte escondido, Chemo ¿Eh? Mira, ni me digas dónde estás O así te la pongo, fíjate Porque es peligroso Ahí te ves Espérate Te juro que me da harta vergüenza Yo nunca le he pedido nada a una mujer Pero ya no tengo dinero Y ni pa' cuándo pueda volver a trabajar a mi tiendita Está bien, Chemo Dame un número de cuenta Yo te deposito una lanita cada semana Pero por favor no regreses por tu vida, Chemo Yo sí creo que Anselmo estaba enamorado de la Jennifer Y qué bien que andaba con ella Pues por eso la ayudó Yo no creo que Anselmo sea capaz de tanto No, yo tampoco Él siempre ha sido coqueto, pero Pues es dedicado a su familia Pobre su hermana, sigue sin tener noticias de él Pues para mí Que ese novio criminal y la Jennifer Pues lo desaparecieron del planeta Hay para quitarse esa amenaza de encima ya No digas eso, Jazmín Pobre hombre Ay, pues sí Pero es que ese Anselmo ya andaba muy nervioso, padre Tarde o temprano Iba a decir la verdad Me estoy enamorando de ti, hermosa Qué hermana Ay, pero no debo No tengo derecho a hacerlo ¿Por qué dices eso, Jermín? Muñequita Eres muy joven para mí Joven Inalcanzable Ay, claro que no Tú vas a ser la dueña del Grupo del Sol Y yo no tengo nada de igual para ofrecerte Bájale, Jermín Mira, eres un súper abogado Con un puestazo en la empresa Y además de eso eres mi asesora en los deportivos Claro que estás a mi nivel ¿En serio lo crees? Lo sé Qué raro ¿Quién será? ¿Quieres que vaya a Uriel? No, 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 no Déjame ver a mí Tú quédate aquí Debe ser el portero A ver ¿Quién es? Tu mamá ¿Mi mamá? ¿Qué onda? ¿Por qué te visitan en tu casa? No sé Tal vez la tenga nerviosa que Iñaki la acuse de asesina Pero tú tienes que esconderte Si te ve aquí Mi reina te mata Y yo no puedo permitir eso Entonces, ¿qué hago? Métete al baño Y por favor no salgas por ningún motivo Ándale ¿Qué pasa? ¿Quién será que haces aquí? ¿Qué estás haciendo tú que no me abrías? Perdón, pero me quedé dormido Esta noche me voy con Elena de viaje Pero no quiero llevarme ningún pendiente Por eso vine a verte Perfecto Tú sabes que cuentas conmigo incondicionalmente Tú dime qué necesitas Quiero... Quiero que te encargues De refundir a Nuria en la cárcel Ya que está encerrada Yo me voy a encargar de hacer de su vida un infierno ¿Para qué querías verme? Ni siquiera vas a preguntar cómo estoy No se supone que soy el padre de tu hijo Tú lo eres, Iñaki Eso siempre te lo voy a sostener Yo no falsifiqué esos resultados De todas maneras, cuando esté mejor Vamos a volver a ir a hacer la prueba Pero no te hablé para que habláramos de eso ¿Y entonces? Aunque solo me inspira es desprecio Hay un niño inocente que depende de ti Y mi deber es advertirte que estás en peligro Veo que tienes muy claro que Nuria Estuvo detrás del accidente de Cristina Sí Sí, ya lo pensé muy bien No hay nadie en este mundo Que pudiera estar interesado En asesinar a mi hija Más que ella ¿Y crees que alguien como Nuria Tuviera los medios para hacerlo? Dinero tenía Yo le pagué dos veces Para que sacara a su bastardo A la luz pública Pero ojo No quiero que de eso se entere la policía Esto se complicaría Pero tampoco conviene que sepan Que tú estuviste detrás de la separación De Iñaki y tu hija Que en paz descanse No, claro que no Eso le daría peso A la ridícula acusación de Iñaki No me importa lo que tengas que hacer Pero que esa mujer se quede callada No sería más fácil Desaparecerla ¿Perdón? ¿Qué estás hablando? ¿De matarla? ¿Qué dices que estoy en peligro? Te conozco muy bien, Nuria A pesar de que jurabas estar enamorada de mí Me dejaste por ambiciosa Y por eso mismo fuiste capaz De prestarte a las intrigas de Grecia del Sol ¿Y cómo querías que mantuviera a nuestro hijo Si mi marido me dejó? Pudiste sacarlo adelante honradamente Pero preferiste meterte a la boca del lobo Y si no huyes a tiempo El lobo te va a alcanzar Y te va a comer ¿De qué me estás hablando? De que Grecia del Sol llegó demasiado lejos Promocó un accidente con tal de separarnos A Cristina y a mí Y lo logró Ella asesinó a su propia hija Muria ya es un dolor de cabeza Y será peor estando a la defensiva, Grecia Ya mintió por dinero Ahora podría decir que le pagaste Para que se encargara del accidente No, no, no Tampoco creo que sea tan hábil Lo es Además de muy ambiciosa Grecia Si dejamos que esa mujer hable Puede ser tu ruina Entonces impídelo Tiene que haber una manera Para que esa mujer no hable con nadie Mira, Nuria, si te marqué Es porque sé que vas a querer continuar Sacándole dinero a Grecia Pero ya no le sirves Yo todo lo que hice Lo hice por mi hijo No te creo Pero eso ya da igual Grecia logró su objetivo Y ahora le estorbas Eso puede ser muy peligroso para ti ¿Estás tratando de decir Que esa mujer es capaz de matarme? Si mató a su propia hija Ay, Dios santo Mira, si en algo valoras tu vida Y te preocupa tu hijo Vete lejos del alcance de esa mujer Porque si te vuelve a ver Te va a asesinar Si tú me pides que llegue al límite, Grecia Te juro que lo hago Por ti soy capaz de matar a Nuria Por favor, otra vez ¿Pero quién habló de matar? Por favor, ¿te volviste loco? No Por ti llegaría ese extremo Y no lo haría simplemente por vengar a Cristina Sino para salvarte a ti de esa lacra No, matar no Eso jamás No quiero volver a escuchar Decir algo tan desquiciado, tan depravado Mejor me voy No puedo creer Ni tolerar que hayas pensado en matar Estuve pensando en tu sugerencia, Víctor Lo de aprovechar la ausencia de Grecia Para reforzar tu posición en la empresa ¿Ya tomaste una decisión? Sí ¿Sabes? Voy a seguir tu consejo Sí, sí, claro Eso es lo mejor para ti Me imagino que si me hiciste ese comentario Es porque tienes una propuesta que salve Creo tener una Pero primero tengo que averiguar Si mi cliente, el dueño de las gaviotas Está dispuesto A ver, Víctor ¿Qué tiene que ver el dueño de las gaviotas en esto? ¿De cuándo acá te visita mi mamá? ¿Qué onda contigo, Germán? Ay, tú sabes que Grecia me confía a cosas Que para ella son muy delicadas Y no se pueden tratar en la oficina Sí, ya sé Pero no sé, me saca de onda que te visita en tu depa Anda Créeme que a tu madre no le gusta nada tener que hacerlo, ¿sí? Pero Grecia es muy discreta en todo Sobre todo en este caso Lo de Nuria es un tema que la tiene muy mal Entonces, ¿sí vino por eso? Sí ¿Por qué otra cosa, muñeca? Dale gracias al cielo que está dejando ese problema en mis manos, ¿eh? Ya lo hablamos Sí Porque tú no vas a permitir que Nuria habla con nadie, ¿verdad? Nada de nada Claro Estamos hablando de demostrarle a Grecia mi valor en la empresa ¿Para qué necesitamos al dueño de las gaviotas? Rolando, lo que quiero proponerte es un negocio que beneficie a ambas partes Víctor, a ver, ¿de qué hablas? ¿De convencerlo de que nos venda? Hablo de que le demuestres a Grecia Que sí estás dispuesto a todo con tal de impedir el divorcio Bueno, siendo así, te espero mañana en mi oficina y platicamos A partir de ahora, Grecia dejará de verme como un simple escalón Para alcanzar lo que ella quiere Cuenta con eso, Rolando Yo no muero, si a ti te pasa algo Ay, Jeremy Qué bueno que te tengo a mi lado justo ahorita, en este momento de mi vida Un momento que es determinante, muñequita De lo que pasa en estos días Depende de tu éxito o tu ruina, mi amor Pues entonces tienes que actuar con todo contra Nuria Por ti Por ti soy capaz de lo que sea Y ya te lo demostré una vez Estoy en tus manos, Jeremy Ahora prepárate para tu viaje, anda Aprovecha para crear nuevos lazos con tu madre De eso dependerá que tan rápido te conviertas en la dueña Y señora de todo lo que tiene Grecia del Sol Por favor, comandante Gracias Espero que su visita me traiga buenas noticias Yo también así lo espero, Sebastián ¿Cómo estás, señora? Aquí, esperando a que mi nieto recupere a su pequeña hija y su tranquilidad Pero yo creo que usted está trabajando mucho para que eso ocurra pronto, ¿verdad? Durante un operativo en un almacén en el Mercado Negro apareció esta joya Necesito que la identifique, Sebastián Por las iniciales creemos que pertenece a su esposa No, no, sí, sí, sí Esta pulsera era de Andrea Yo se la regalé en un aniversario Entonces ya comenzó a circular en el Mercado Negro el botín del robo a esta casa Gracias por ver el video Gracias.